Adelante Beatriz, buena tarde. Compañeros, buenas tardes en el estudio, muchas gracias por el cambio. La fiscal general del Ministerio Público dio a conocer este día en conferencia de prensa que se ha reunido con autoridades electas del organismo legislativo para tratar el tema de las reformas constitucionales. Y se habló también de la posible creación de una comisión para tratar este tema específicamente, ya que ya han sido 20 años sin lograr concretar ningún cambio. Estas fueron las declaraciones que dio la fiscal. En relación a las reformas, efectivamente, yo recibí en el Ministerio Público al presidente electo del Congreso, al señor Chinchilla, y al vicepresidente electo, al señor Alejos. Y uno de los temas que abordamos fue justamente el de reformas constitucionales. Ellos manifestaron que están dispuestos a viabilizar estas reformas que tienen algunas dudas en relación a la redacción de algunos artículos y que pensaban en la posibilidad de pedir una comisión a lo interno del Congreso de la República para que procediera a hacer el análisis. Yo les manifesté que consideraba que era viable integrar una comisión, pero que tenían que ponerle plazo, quizá de unos 15 días, puesto que ya las reformas se han discutido abundantemente, que llevamos 20 años en el país hablando del mismo tema, porque viene desde los acuerdos de paz. Y que entonces, si ellos requerían alguna comisión, era importante ponerle plazo para agilizar el conocimiento del Pleno del Congreso de esta iniciativa de reformas constitucionales. Estas fueron las declaraciones de la fiscal Telma Aldana al respecto. Recordemos que precisamente el mes pasado, cuando estuvo en discusión en el Pleno del Congreso de la República, se presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, aduciendo que no se tomaron los requerimientos correspondientes de ley para la aprobación de los mismos, entre los que podemos mencionar el tema del antejuicio para los funcionarios y la justicia indígena, los cuales no permitieron llegar a un consenso de los parlamentarios. Con esto, compañeros, regresamos a Estudios Centrales.